Miquita Miquita, ven Miquita, ven Miquita, ven Ya, a ver Suéltala Muy bien, hija Yo decía, qué linda abuelita Y no me di cuenta que era mi mamá Que está ahí metida en ese hueco de ahí Matista Adel Bueno, pasándola de lo mejor Ahí está Valentina, Walter con Miquita y Akira Y mi papá, con la ayuda por ahí ¿Ah? No El equipo de mambo, el equipo de mambo Una estupuló una filmación esta filmación va a ser bonita la voy a editar me ha desconfigurado todo si, si si, si, si vegalas mas salitas van a salir vegalas 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 se abunda cuidado Cuidado que se hunda La barriga no flota Un delfín rosado La barriga no flota 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 La barriga no flota